Siga conectado para conocer las tendencias y novedades del mundo del entretenimiento. Cali recibe este 6 de septiembre la gran noche de gala romántica llena de magia y emociones, con las grandes voces que han enamorado a generaciones enteras. Durante el concierto podrá disfrutar de diferentes artistas como Ángela Carrasco, Tormenta, Yo me llamo Roberto Carlos y otros más, reviviendo momentos inolvidables a través de las baladas. La idea es disfrutar cada uno de estos grandes artistas, que hará lo mejor de sí para que nosotros nos integremos y pasemos una noche fantástica en la de 60 y 60 al parque. Los asistentes podrán disfrutar de una noche llena de emociones, sentimientos y alegría junto a estos grandes artistas. Nosotros en Cali nos hemos preocupado para generar espacios para el desarrollo y disfrute de la industria cultural y para este caso, toda esta época que disfrutó esta música romántica, que se enamoró con esta música, que vuelvan a vivir esa experiencia.